Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Expertos en temas de seguridad llama a periodistas independientes a protegerse tras amenaza del jefe del ejército nicaragüense. Javier Meléndez, fundador del clapsurado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y director de Expediente Abierto, dijo en entrevista a Radio Darío que muestra de lealtad con el régimen por parte de Julio César Avilés, abre la ventana para que la Unión Europea y el Departamento de Estado de los Estados Unidos analicen las sanciones contra el ejército de Nicaragua, pues de los 20 generales, solamente tres han sido sancionados por Estados Unidos. Por tanto, hizo un llamado a los periodistas a protegerse del espionaje y ataques del gobierno sandinista. Por favor, usen Signal, usen teléfonos seguros, usen códigos de doble edificación. Antes de hacer una llamada, manden un mensaje avisando de que van a llamar para estar seguros que la persona que les va a responder, les va a responder, está todo en un entorno sin deseguridad. Tienen que cuidarse mucho. Tienen que cuidarse mucho porque, porque recuerden también que allá en Nicaragua, que ahí en Costa Rica está Valdrajeis, que Valdrajeis es un gran operador de la infiltración. Entonces, cuando sumas todas esas cosas, yo no quiero asustarles tanto porque estoy seguro que son cosas que ya has escuchado y visto. Pero, pero esto tiene consecuencias que ya están para ustedes los periodistas y bueno, ¿qué más puedo decir? Y varios organismos de derechos humanos rechazan las acusaciones del general Julio César Avilés Castillo en contra de periodistas independientes. Ante los ataques del ejército sandinista en Nicaragua por medio del general Julio César Avilés contra los periodistas, a quienes tildó de mercenarios y asalariados del imperio, Pedro Baca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos Miami, rechazaron el discurso de odio. Baca considera que ese discurso tan virulento y estigmatizante contra los hombres y mujeres de prensa en el país, lo único que hace es ratificar el nivel de censura contra la prensa en Nicaragua. El grupo de expertos de la ONU para Nicaragua presentará avance de su investigación este 12 de septiembre, que incluye la participación del ejército nicaragüense en las protestas de abril 2018. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU presentará el próximo 12 de septiembre un avance sobre su investigación a la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejercida desde el año 2018. Esta actualización llegará seis meses después de la ampliación por dos años de su mandato aprobada en abril por el Consejo de Derechos Humanos. En su primer informe presentado en marzo tras un año de investigación, el grupo de expertos concluyó que la dictadura ha cometido crímenes de lesa humanidad de Nicaragua en la ampliación del mandato. En curso se prevé una investigación adicional a la participación del ejército de Nicaragua en la presión desde el 2018. Y más de 3.500 ONGs ilegalizó el régimen de Daniel Ortega hasta agosto del 2023, según el Colectivo de Derechos Humanos. En su más reciente informe, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que hasta agosto del 2023, aproximadamente 3.484 organizaciones sin fines de lucro han sido ilegalizadas y cerradas en Nicaragua como principal estrategia que ha ejecutado Daniel Ortega para obtener el control total de espacios de participación pública. Asimismo, afirmó que el régimen Ortega Murillo continuó consolidando la supresión del espacio cívico al violentar de forma sistemática y generalizada el derecho humano a la libertad de organización este 2023. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un avance sobre Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de deportes de Darío Medio les estaremos comentando sobre la victoria número 40 de por vida del nicaragüense Erasmo Ramírez en el béisbol de las grandes ligas. De lo espectacular que sigue lanzando Jonathan Weisinger, que ahora tiene una efectividad de película de 0.56. Ya se van a poner a la venta los boletos para la Serie del Caribe, en donde Nicaragua participará el próximo año en el Estadio de los Marlins. Una pelea de campeonato del mundo en Nicaragua, la primera en 21 años. O un nicaragüense como retador del campeonato de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Y como sabemos, todo esto detrás de ello está la dictadura. Sin el permiso de la dictadura no hay un evento como este. Y bueno, ahí en Nicaragua los dictadores quieren presentar una imagen diferente al extranjero. Por lo tanto, el financiamiento seguramente vendrá de las arcas del Estado para esa pelea de campeonato. Seguiremos hablando del clavo del pitcher mexicano de los Doyers, Julio Urias, que en estos momentos fue colocado bajo licencia administrativa después de haberse involucrado en un problema de violencia doméstica. El Pomares, que sigue su curso con la final entre Dantos y Estelí. Todo esto se los comentamos en el programa de deporte de Darío Medios. Gracias. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. La otra cara de la migración aumenta el retorno voluntarios de nicaragüenses desde los Estados Unidos. Veamos las razones. Muchos pensarán que todos los migrantes nicaragüenses que llegan a Estados Unidos se quieren quedar ahí para siempre. No obstante, existe la otra cara de la moneda de esta realidad. Se trata de una realidad que se vuelve cada día más exasperante para el nicaragüense que llega a este país norteamericano con la intención de una mejor vida, pero todo cambia cuando se enfrentan a los desafíos que esto implica, como el alto costo de la vida, el idioma y la soledad. También están los migrantes que mueren por exceso de trabajo, los que se abruman por la soledad, aquellos que se refugian en las drogas y el alcohol y terminan acabando con sus vidas. Estoy desesperada y me quiero regresar a Nicaragua. A las tres semanas de estar aquí comenzaron a cobrar la renta y sin trabajar. Hay cinco hombres, tres mujeres y dos niños en un apartamento de dos recámaras. No tenía para pagar y me echaron a la calle. Se lee en un mensaje de una captura de WhatsApp que la organización Texas Nicaragua Community compartió para visualizar la problemática. La organización recomienda a los aspirantes a emigrar que busquen un patrocinador para llegar a Estados Unidos a través del parole humanitario y de esta forma evitar arriesgarse a viajar sin tener a alguien estable que los reciba. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero les recordamos que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Cidis Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.